Muy buenísimos días, hoy estamos aquí con el amigo Chilaca, ahorita que termine de despachar Le vamos a hacer entrega de su mandil, amigo Chilaca, en presencia de mi hijo De verdad que es un honor entregarle su mandil al amigo Chilaca Se ha portado muy bien, un buen amigo, excelente más que diría yo, ven Estamos con nuestro amigo Odilon, le hacemos la entrega de su mandil Este mandil es para él, esperemos que lo ocupe Póntelo para ver que si no se ve De verdad que es un buen amigo y gracias por que nunca se me ha estado tirado Muchísimas gracias, esto es Chilaca, chupalo Toma la boda rico del amigo